Buenos días mis amigos, como han estado, espero que bien, yo por mi parte estoy de buenas, en fin les traigo el capítulo 9 del remake de la novela de Super Mario, sin más por agregar comencemos. Estás bien Mario. Alguien me da una pastilla. Ahorita te la doy. Así que esta es la ciudad del cielo, porque este lugar se me hace familiar. Ya recordé este lugar, yo ya estuve aquí y también se supone que deberíamos usar las botas de hierro, escucha Mario primero ponte las botas y llévate el gancho y tu espada maestra y el escudo. Está bien mi buen amigo, listo ya me las puse. Excelente ahora vamos a recorrer el lugar. Mario y Link estaban recorriendo la ciudad del cielo, cuando de pronto se encontraron con otro espíritu y se trataba del sabio del viento. Siento que alguien me está observando. Hola muchacho. Te pedimos unas disculpas, te confundimos con Krilin, ya que tu y él tiene un gran parecido. De acuerdo, te lo voy a pasar, escucha yo era uno de los sabios, que mantenían el poder de la espada maestra para repeler el mal. Pero porque estás fantasmagórico. Un ser maléfico envío una criatura y me mato sin piedad. Y ahora eres un espíritu que ayuda a la gente. Por supuesto que si mi gran amigo, debes encontrar a mi descendiente que se encuentra en el templo del viento. Sea quien sea lo voy a hacer. Me despido, te deseo mucha suerte muchacho y espero que logres salvar al mundo de las garras de ese misterioso tirano. También quiero que sepas que igual te ayudaré, si me necesitas yo apareceré. Ay no ya se fue, y yo que quería pedirle una foto para enviársela a Krilin. Oye Mario, ese espíritu si se parecía a Krilin tu crees. Mierda, entonces son hermanos. Oye hermano ten cuidado atrás de ti. Ah, aléjate de mi horrenda criatura. Mario no seas pendejo, esquívalo de una buena vez, con unas simples palabras no se rendirá. Me pregunto que será esa criatura voladora. Es un dragón menso. Hasta menso se parece. ¿De dónde salió ese dragón? Ah, de mi gorra. No seas payaso, yo me refiero de donde vino, no de donde salió. Dice el dragón que si no nos vamos, nos va a comer y seremos su botana y yo no quiero ser su bocado. Menos yo porque acabo de desayunar unos tacos de birria con chile. También dice que mi compañero apesta mucho a cebolla. Oyeme yo soy tu compañero, dile a ese dragón que con esta espada se la voy a meter en él. El dragón dijo que si quiero al sabio del viento, debo ir al templo del viento. Pues hay que seguir recorriendo esta ciudad, porque ya se me están congelando los pantalones. Gua, maldito viento. Mario te acuerdas de las botas que te dio Malou. ¿Qué asco estas botas son horribles? Pues con esas botas pareces una vieja teibolera jajajaja xd. Ah con que de payaso, y tú pareces un Peter Pan pero sin gansito. Ay ya me dolió, en fin vámonos el deber te llama. Pero para que el viento no te arrastre, camina lentamente. Estas botas pesan mucho, ¿quién que me acompaña? Oyeme estás diciendo que soy un pesado, pero mira quien lo dice el señor, que come mucha pizza y espagueti y lasaña. Tengo que saltar primero. Bueno amigos eso es todo del video, ojalá que les haya gustado podrá Mario encontrar el sabio del viento, no se lo pierdan en el próximo capítulo, nos vemos hoy no o besmoque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!